...trictamente local, es una causa que abarca varias jurisdicciones, porque en principio esa droga era para ser destruida en toda la costa, o al menos en esta región de la costa. Pero si esa es la causa a la cual te referís, donde ayer hubo una detención, exaccionamientos... Nosotros desde la Secretaría de Seguridad de Piramar no tenemos conocimiento del expediente, no tomamos parte, no somos parte en eso. Pero tampoco hemos participado desde la Secretaría en aporte de cámaras en esa causa, porque esa causa tiene intervenciones telefónicas, en fin, tiene otra clase de medidas de prueba que exceden a lo que puede hacer cualquier Secretaría de Seguridad. Lo que sí se ha trabajado es con personal policial de la zona, que también trabaja en Piramar, y ha tenido muy buen resultado, porque se viene con muchos, muchos meses de trabajo, y bueno, por suerte se pudo desbaratar la banda. Lucas, a partir de esto, bueno, primera deducción, que ya venían operando desde hace algún tiempo, aquí en la región. Sí, a ver, generalmente las causas de droga es casi imposible trabajar en el narcotráfico deteniendo bandas antes de que operen. Sí, claro. Es prácticamente imposible. El conocimiento del crimen, del hecho delictivo, comienza desde que la banda está trabajando, está actuando y está operando y está cometiendo delitos, y a partir de allí comienza una estrella de inteligencia, que en este caso se pudo llegar hasta la detención de muchas personas, seguramente no serán las únicas, pero que son causas que requieren de mucha investigación, de mucha investigación y mucha paciencia por parte de los propios investigadores del Ministerio Público, porque los resultados se ven a mediano plazo, no de manera inmediata. Claro, sí, 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 entendemos. Bueno, pero en definitiva ayer hubo mucho movimiento de ese tipo en Pinamar y bueno, está bueno explicarlo y saber de qué se trata. Claro, sí, a ver, generalmente las causas que tienen que ver con el narcotráfico son causas casi todas regionales, no existe una banda que diga yo opero únicamente en Pinamar, son bandas que operan en la región, y más también, así que por eso también la complejidad de la investigación y aparte también la complejidad que tiene nuestro propio sistema legal, porque una cosa es el menúeo que establece una competencia de investigación y otra cosa ya es el narcotráfico donde establece otra jurisdicción de investigación, otra competencia. Y bueno, en este caso la causa se fue remitida a la justicia federal. Claro, claro, por la cantidad, o sea, por la magnitud, ¿no? Claro, 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 claro. Lo hemos escuchado en estas últimas horas al propio ministro Berni en disputa también con el ministro de Seguridad de la Nación, donde Berni claramente decía, bueno, la lucha contra el narcotráfico es una competencia federal. Bueno, y la novena que estamos viendo en los medios respecto de los dos ministros también desnuda esta problemática, entiendo yo que es una manera poco clara que establece la ley para combatir al narcotráfico. Porque se pasa en la jurisdicción y la responsabilidad de un lado para otro. Sí, 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 también está lo político ahí de por medio, ¿no? La política está en todo, porque la política es la que hace las leyes. Muchas veces se dice que las leyes están mal hechas cuando en realidad no se aplican. Y eso también es otro lugar común a donde se cae muy habitualmente. Es decir, no, las leyes acá, la puerta giratoria, la puerta giratoria es porque no se aplica la ley como corresponde. Si no, no existiría. No, claramente, nos pasaba con el tema de las carreras ilegales de picadas en las zonas prohibidas. No, no se puede, no, sí se puede, lo que pasa es que no se aplica la ley. Yo les aclaro que el último accidente que hubo, no es un accidente, pero el último hecho de la camioneta, esa persona está presa todavía y le secuestraron la camioneta. Bueno, pero ¿está presa esa persona? Está presa, pero la detuvieron una semana después porque la policía en su momento, que le costó esto, que hayan quitado del cargo al comisario de Pinamar. Porque lo dejó ir, no lo detuvo, no lo prendió en el momento, y el fiscal lo tuvo que hacer, lo liberó sin orden del fiscal. Y cuando el fiscal se enteró, bueno, tuvo que emitir una orden de detención y lo detuvieron después. Pero, a ver, dos cosas. Primero, lo que quería decir es que está presa esta persona. Por la severidad de la norma también, de la ley, aplicándola, es suficiente como empezar a evitar esta clase de hechos. Porque las aseguró, y esto es sentido común, si hubieran sido 10 las personas detenidas y 10 camionetas decomisadas, no corre más nadie en esa zona. Y eso es una cuestión que le corresponde exclusivamente a la policía en tareas de prevención y al Ministerio Público Fiscal cuando hay una denuncia. No es una cuestión de tránsito. Explico esto para que la gente sepa legalmente. Ningún municipio aplica el código penal. Lo que sí puedo hacer yo es hacer la denuncia penal si conozco un fulano de tal que está cometiendo tal hecho. Pero, cuando hay tareas de prevención, las tareas de prevención las hace exclusivamente el Ministerio de Seguridad de la provincia en cabeza de Derni. El patrullaje lo decide el Poder Ejecutivo. ¿Dónde patrulla, con qué patrulla y cuántos patrullan? No lo decide ningún fiscal. La ley es bien clara. Eso es competencia del Poder Ejecutivo Provincial. El ministro no puede poner 20 camionetas en ese lugar para evitar y detener a los que corren o no lo puede dejar ninguna. Es una decisión que toma el Ministerio. Lucas, retomando un poco el hilo de algunas causas que siempre nos queda la duda de si se terminaron o no se terminaron porque parecían muy rimbombantes y después o van quedando en el olvido o se enfrían o son tapadas por otras, ¿no? Pero, por ejemplo, el robo que tuvimos tan fuerte a nuestro vecino de apellido Mastromay, ¿en qué quedó? Pues yo te escuché decir que cuando nos centrábamos quiénes eran, que había gente muy vinculada a la sociedad. Sí, 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 bueno, a ver, allí una cuestión de investigación, el apropiado para dar detalle a la investigación es el fiscal. Insisto con esto, el que lleva adelante la investigación es el fiscal. Digo porque es muy común escuchar gente, inclusive que dice que sabe, no se ha escuchado con ustedes ayer, dice que sabe y pone en cabeza de un municipio la investigación penal preparatoria, un disparate, un delirio de desconocimiento y de mala fe, porque entiendo que esa persona que hablaba ayer, algo sabe, algo sabe. Entonces, cuando una persona solo tiene cosas negativas y nada aporta, y se regocija por dentro cuando las cosas no salen bien, evidentemente no tiene buena fe. Y en este caso, hacer cargo al municipio por la investigación es el colmo del desconocimiento. La investigación la hacen los fiscales con la policía. No interviene. Es más, si se metiera un secretario de seguridad, lo tiene que sacar a patadas de la investigación. No tiene nada que hacer un secretario de seguridad, ni este ni cualquier otro, adentro de un hecho. Hemos visto hace poco, a ver, porque uno de tantas cosas mal hechas se confunde. El Poder Ejecutivo, yo soy Poder Ejecutivo, no puede estar en una escena de crimen. Que un ministro esté en un allanamiento con droga en la mano, es una locura. El fiscal tendría que estar, inclusive para la defensa, se hace un festín en la defensa porque se adultera toda la cadena de custodia de la prueba. No tiene nada que hacer el Poder Ejecutivo en una escena de crimen. Ahora, digo, estas cosas, si tienen un final, ¿cuándo toman Estado Público? Cuando el Ministerio Público está autorizado a hacer entrevistas y sin entorpecer la causa, poder dar explicaciones a la sociedad sobre el avance de la causa. Depende del Ministerio Público. Las veces que yo emito una opinión es porque he coordinado con el fiscal poder hacer determinados comentarios sobre el avance de la causa. Pero hay causas muy sensibles. Una en este momento, por ejemplo, que yo por 48 horas no puedo decir absolutamente nada. Pero que tiene un importante, digamos, avance. Pero si uno comenta, si las personas investigadas se enteran por la radio de lo que va a pasar... Lucas, hubo dos robos en las últimas horas en Pinamar de montos importantes de dinero. ¿Qué se sabe de eso? ¿O qué se puede decir? Uno de ellos, el de Pejerrey, ahí en la tapicería, se encontró a horas de cometido el hecho por una pericia de la policía, se encontró en huellas digitales, en lugar que inmediatamente determinaron que el fiscal ordenara la detención de esa persona que ya está identificada y ya está detenida, está presa. ¿Era alguien del vínculo cercano? Creo que no. En principio te diría que no, no tengo esa información. Pero ya está detenida. A las horas ya estaba presa. Sigue la causa porque aparentemente no sería el único. pero bueno, ya hay un avance importantísimo a horas de cometido el hecho. Respecto del otro hecho, también más grave que este, porque también fue, no también, fue cometido con arma, el que acabo de decir, no, donde entró en calle Burriquetas y Langostinos, en ese, aún no, desde la Secretaría no tenemos mucha información. del hecho y no nos han aportado desde la Fiscalía tampoco otros elementos. Pero está en pleno, en pleno investigación esa causa. Bueno, ayer hablábamos con el licenciado Martín Corín, que, a quien vos hacías referencia en forma anónima, digamos, no lo mencionabas, pero hablábamos con él, quien estuvo también en la cartera que vos hoy estás desempeñando, o bueno, o estuvo en el área, ¿no? Sí, y nos contaba de cuál es la injerencia o la posibilidad que tiene un Poder Ejecutivo sobre la policía, en la elección de cargos, en las decisiones. Sí. Y va a haber siempre una contradicción, lo que dice él con lo que decís vos. ¿A quién debemos de creerle, digamos? A ver, yo te digo, cuando llega una propuesta para ocupar un cargo en la policía, la propuesta la eleva el Ministerio de Seguridad y uno lo que puede hacer es ratificar o no ratificar, pero la terna, la propuesta, te la manda el Ministerio. No es que uno agarre y dice, escribe una lapicera el nombre de un policía, de un comisario y dice, quiero este. Bueno, pero tenés la potestad entonces de rechazar, digamos, no es que son inconsultos. Sobre los que te plantean, podés aceptar lo que te plantean. De hecho, cuando se removió el jefe comunal, ya, digamos, en víspera de verano, en diciembre de este año, a la Secretaría de Seguridad, era una persona de la confianza de esta Secretaría. Estábamos trabajando meses para el desempeño de ese policía en la comunal. Y de un segundo para otro lo sacaron. Entonces, todo ese tipo de cuestiones no son decididas por la Secretaría de Seguridad, son decididas ministerialmente. Y eso, el señor Corín lo debe saber. Y si no lo sabe, tiene mucho que aprender. Y si lo sabe y lo calla, tiene mucha mala fe. Que es peor que no saber la mala fe. Entonces, a esas cuestiones me refiero. Y las tareas de prevención que hace la policía, las hace por orden y responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial. Quien decide cuántos patrulleros recorren, por ejemplo, Pinamar o cualquier otra localidad, no lo decide el secretario, lo decide el ministro. Por la misma razón que decidieron que a Pinamar le sacaran 23 vehículos y dejaran solo 4 en estado de destrucción. O se piensa que el intendente y yo decidimos que Pinamar se quede sin patrullaje. Claramente no. Claramente no. Y eso el señor Colrino, me imagino que lo sabe. Si no, debería estudiar un poco el derecho penal y el código de opresar penal y el policía. Entonces, a eso me refiero. En temas tan sensibles como este, cuando se tiene mala fe en las declaraciones, hace mucho daño. Mucho daño. Porque confunde a la gente. Confunde a la gente que Bunge sea hoy, digamos, durante el verano, la zona del operativo Imagen de Pinamar, donde tenés, si te recorres de Bunge e Intermedanos hasta Bunge y Playa, en enero podés quizás ver, no sé, 100 policías. O sea, tenés casi toda la operatividad de policías en una avenida. Eso claramente no es una decisión que toma la Secretaría de Seguridad. Eso es una decisión que toma el Ministerio de lo que llaman operativo Imagen. Ahora, si te vas a tener 100 policías en 5 cuadras, es porque son 100 policías que faltan de las cuadrículas, de la prevención de otro lado. A eso me refiero. Entonces, el desgraciado, y ahora, esto no solo pasa en Pinamar, esto pasa en todos los municipios costeros con el operativo Sol. Lo que pasa es que yo lo digo porque mi convicción es decir la verdad. Este año estuvimos bien, si vamos a ser observadores, con la presencia policial, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón. Este año estuvimos bien con la presencia policial, digo, para ser justo. El número, el número sí, fue un número muy importante. En cantidad, no en calidad. Y en cantidad estuvo impecable. Ahora, yo te digo, mandaron todas las camionetas, las camionetas, ninguna era 4x4, eran todas 4x2. O sea, ninguna podía el sector de playa hacer prevención, ninguna. Y teníamos los 4x4, los han visto, en Bunge. ¿Para qué queremos un 4x4 en Bunge? Porque si ya teníamos 200 policías. ¿Y todas esas cosas las consulta el municipio? No, no se consultan. Esas son decisiones que se toman ministerialmente. ¿Pero no hay un diálogo, un cuadro de diálogo? Y en otro momento lo hubo, porque nos sentábamos con los jefes y se hablaba. Se hablaba. Este año no lo hubo. Bueno, con Bernie no están las cosas muy bien, porque de acuerdo a las expresiones que vertió cuando estuvo acá. Sí, bueno, también hay una reacción de Bernie que yo lo entiendo porque se tomó de un título que era falso. Yo con Bernie no hablé nunca. Yo lo planté, lo aclaré, pero bueno, ahí... O sea, hay buena onda, digamos, no está roto el diálogo, o sea, tranquilamente se puede... Espero que no, espero que no. Se puede el año siguiente tomando como antecedente lo que sucedió, decir, deberíamos de Bernie, si es que Bernie se quedara a su cargo, deberíamos de corregir el rumbo en tal y tal cosa. O sea, ¿existe esa posibilidad? Yo espero que sí, porque esto, yo lo que trato también de hacer es, yo tengo un trato muy cercano con el resto de los secretarios de seguridad de la zona. De GESEL, que pertenece a otro color político, del Partido de la Costa, que también es otro color político, y de Madrid, que es del mismo color político que nosotros, pero con los cuatro. Lógicamente que no todos, digamos, pueden plantear críticas públicas cuando pertenece al mismo color político. Yo, a ver, yo si tengo que criticar a mi propio espacio político, lo he hecho, y siempre lo he hecho, y vos lo sabés, porque lo he hecho siempre. Pero no todos hacen lo mismo. Hay otros que, y los entiendo, dicen, no, yo no puedo decir que desde mi municipio no me dejan tomar ningún tipo de decisión. Decisiones que son evidentes, porque el mapa del delito de Nekochea, ¿ustedes se piensan que los jefes policiales que están en La Plata lo conocen? El mapa del delito de Villa GESEL, el mapa del delito de Tres Arroyos, ¿cómo lo van a plantear desde La Plata? Hay delegaciones por cada área, o sea, están las departamentales que se encargan de cada sección de la provincia, deberían de ser... Exactamente, claro, y para eso también tenés la Secretaría de Seguridad de cada distrito, porque cuando tenés un hecho, la gente dónde va a quejarse porque le corresponde y debe hacerlo. El Secretario de Seguridad. Lucas, te saco del tema y te cambio del tema, hubo una movilización del sindicato de guardavidas, ¿te llegó algún reclamo? ¿Cuál es la condición? ¿El porqué? Hay varios. Hay varias cuestiones con el sindicato, varias. Te puedo decir desde la ropa de guardavidas, donde el sindicato le planteó una ropa alternativa, paralela, dispuesta por ellos con un convenio que tenían con un banco sin autorización del municipio y por fuera del Estado. Circunstancia que se aclaró que eso no se puede llevar adelante porque está prohibido, no puede el sindicato disponer cómo se van a vestir los empleados municipales y menos cuando la ropa tiene un esponsorio de un banco donde acordó el sindicato con un banco privado la publicidad en la ropa y ni siquiera está indicado en la ropa que diga Pinamar. Entonces, eso fue un tema. Se aclaró y se aclaró en el Consejo Deliberante. Hay ropa oficial que tiene el municipio con un acuerdo con una empresa y ropa no oficial y que hizo el sindicato que los guardabías municipales les está prohibido usar esa ropa. Ahí se generó una situación de tensión. Segundo, está el plan acuático de seguridad acuática que el sindicato se niega a firmar si no es en las condiciones que ellos quieren que sea. Yo lo planteé, lo hablé personalmente y lo habló aparte el jefe del operativo de seguridad de la compañía Esteban Maggi. Hay situaciones donde no coincidimos con la interpretación que hace el sindicato y yo le aclaré bien una cosa. Nosotros no vamos a plantear nada distinto de lo que plantea Mar del Plata, Villa Gesell y el partido de la costa. Porque lo tiene que aprobar provincia eso, ¿no? Pero provincia no te lo va a aprobar cuando detrás hay una cuestión política partidaria. ¿Política partidaria? Sí, pero por supuesto. O sea, así se blanquea esta situación, o sea, el sindicato alineado con la política partidaria en contra del municipio, de la política de desarrollo del municipio. No te quepa duda. O sea, estoy bien, estoy diciéndolo bien. ¿Cómo? Estoy diciéndolo bien, así es. O sea, en contra de la política del municipio. Yo cuando recibo los llamados de ministros o de funcionarios judiciales, de funcionarios políticos por temas de, por ejemplo, de guardavidas y se explica que la cobertura, que es cobertura, año a año, desde que yo soy secretario, cada año tenemos más cobertura de guardavidas. Pero cada año es una progresión permanente en elementos de seguridad y en cantidad de personas de guardavidas por temporada. Ahora, cuando yo les planteé, nosotros no vamos a hacer nada distinto de lo que haya hecho Mar del Plata, la costa y vida Gessel, se lo dije ayer o antes de ayer a Fernando Espinacha. así que si la provincia desaprueba todos los planes de seguridad acuático del resto de la costa atlántica bonaerense, bueno, desaprobará todos. Y si los aprueba, también debe aprobar el nuestro como corresponde, porque no puede ser que el nuestro no y los demás sí y son iguales. Es más, el nuestro es mejor. El nuestro es mucho mejor. Es el mejor de toda la costa por la cantidad de ideas que tiene, por la cantidad de guardavidas que tiene en relación a la extensión de metros de cobertura de playa que tenemos. Y además, además, balneario que no cumple con la ley, balneario que es duramente sancionado y ellos lo saben. Yo he pedido la caducidad de un balneario por no tenerle guardavidas. Ellos también lo saben. Ahora, no puede ser que el sindicato si no está de acuerdo con las políticas que promueve el Estado, con fundamento, porque no es arbitrario, con fundamento, si no es lo que ellos quieren, no te firman. Bueno, muchachos, no es así. Y además, otra cosa. a simple vista yo podría relacionar el centro de estudios que se está haciendo de COVID en el área del sindicato de guardavidas, en la delegación, 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 ¿te estás asociando bien? ¿Hay una actitud partidaria política? A ver, tu asociación no es arbitraria. Empezás a ir a atar cabos, o a atar cabos como cualquier persona Sí, pero no sé si estoy diciendo la realidad. Es una lectura simple. A mí se me llama un ministro por un plan acuático, en duros términos, no es una... Yo no lo sonía eso. Y eso no pasa todos los días. No pasa todos los días. Ahora, lo que tienen que tener también es una responsabilidad en la parte dirigencial que yo tampoco la veo. Porque cuando tienen que parar todos los guardabías municipales con sueldos, muy buenos sueldos, por convenio, y son legítimos los sueldos, pero cuando tienen que parar y ellos no tienen ninguna faltante, en solidaridad con los privados, preparan toda la playa para eso. ¿Cómo se justifica que porque sos solidario con el otro que es privado que no es tu gremio, me paras toda la playa? Es un accionar gremial habitual, o sea, es el mecanismo gremial habitual. Pero ahí también tiene que ver la responsabilidad. A mí me ha pasado y yo se lo planteé al sindicato, me informaban a las 11 de la mañana que desde las 10 había paro. ¿Cómo me vas a informar a las 11 que a las 10 hay paro? O sea, hay una hora que no hay cobertura de guardabías, no tenemos personas abradas de casualidad. Y eso al sindicato yo se lo dije, no estoy hablando sin que se los haya dicho antes. y eso es las cosas que no pueden pasar. Lucas, gracias. Gracias a ustedes.